el siguiente movimiento se llama doble guante, así comienza básico 1, 2, 3 1, 2, paseo 1, 2, 3 1, 2, 3 hacemos un guante natural ya conocemos el guante 1, 2, 3, la recibo a la mujer en el 1, 2, 3 la voy a girar lo repito una vez más hice 1, 2, 3, la giro 1, 2, 3 en el siguiente movimiento quedamos con las manos cruzadas el hombre se hace un gancho entra 1, 2, 3 y vuelve a hacer otro guante 1, 2, 3 y termina con un gancho a la mujer 1, 2, 3, marcamos 3, 2, 3 y 1, 2, 3 1, 2, paseo 1, 2, 3 1, 2, primero guante 1, 2, 3 giro a la mujer 1, 2, 3 gancho al hombre 1, 2, segundo guante 1, 2, gancho a la mujer 1, 2, 3 y 1, 2, una más 1, 2, 3 1, 2, paseo 1, 2, 3 prepara el primer guante y 1, 2, guante giro a la mujer gancho al hombre 1, 2, guante segundo 1, gancho a la mujer 1, 2, 3 y 1, 2, 3 doble guante 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3